¡Hombre! ¿Qué tal? Aquí estamos, ¿eh? ¡Hola Navidad! ¡Hola Navidad! ¡Se ha ido! Y nada, ¡ay! Bueno, ¿qué nos queda ahora, eh? Ahora nos queda el nuevo año, ¿eh? ¡Ay! ¿Y aquí cómo estamos? Aquí estoy yo para daros no un mensaje de Navidad, no, 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 porque la Navidad ya se ha ido, esto es un mensaje post-navideño, sí, 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 post-navideño, como post-verano, post-invierno, post-apocalíptico, ¿no? Todo, si pasa algo después le pones un post y ya está, ¿eh? Pues como, no sé, post-tal, ¿eh? No sé a qué viene, pero post-tal, ¿eh? Pues bueno, pues eso, quiero desearos con este árbol de Navidad que tengo que, si están, están encendidas las velas del árbol, sí, sí, me voy a quemar, se me aleja un poco, ¿eh? Os quiero desear un buen feliz año, ¿eh? Un año 2015 lleno de todo lo que queráis vosotros, ¿eh? Cosas buenas solo, ¿eh? Así que... ¡Feliz año! ¡Bon Nadal! ¿eh? Sí, sí. Dun nañeñí. Guten Routj in December ya, ¿ah? Heriabagamocha. Happy New Year.